Con el Chaka Chaka, precisamente para empezar a complacer a la banda que nos está pidiendo sus temas Estamos ya avanzando ya con ese segundo segmento musical para toda la gente que hoy nos está acompañando Vámonos con este rol rara, rara, rara como es antes, ahora para la banda de San Juan Paletti Y la banda de Neonápolis, sí, por allá nos vemos de regreso el próximo año Y la audición perfecta Allá en New Jersey Jorge Rumba La audición perfecta ¡Vámonos! Sonido Nueva Rumba Toda la banda de Tapa Guerrero Lady Toda la banda solidera Después de Danielito Vicks ¡Sale ganas papi! Esta es la Nueva Rumba Manía Va con la voz de huevos Toda la banda pitufa Tierra del milagro el pollo Benchola Sparkey El Seamamud y el Pikachu Están en la audición perfecta ¡Ajá! Así comenzamos de reina soñar Araganes y alzopan Garañones Indianápolis ¡Ajá! Jorge Rumba Ciudad de México Jorge Rumba La audición perfecta Mira como ya te extrañaba Complásame con una rola de antaño Lágrimas desgacha Cumbia Afro Toda la banda de Texas Chaca, 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 chaca La pequeña Sarita Están en la audición perfecta ¡Eso sí, Fanny! Fana especial para ayer y la banda de disco Y las flores Oye, siempre no más rumores de corazón Gracias ¡Juny es linda! La audición perfecta ¡Sá! 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 ¡Echale ganitas! ¡Qué linda roda! ¡Esos tropetas sabrosos, barrigos! Salimos de nuestras casas y pedimos a la Virgen que nos cuide Somos hicieros, pitufo, que nunca nos olvide ¡Pollo Menchor! Oye, siempre Jorquito, rumbo de corazón ¡Jorquito! Llegó la familia Aka El pequeño Giovanni ¡Echale ganasío! ¡Echale ganasío! ¡Echale ganasío! ¡Que se escuche sabroso pa' sonido galáctico internacional! ¡Ajá! ¡Echale ganasío! ¡La audición perfecta! Sonido Mr. Pérez Orlando La familia Pérez ¡Ya llegó la amiga Patti! ¡Hola Patti! ¡Y sonido Maribel! ¡Y sonido Maribel! ¡Cómo extrañamos a mi hermano sonido Maribel! ¡Le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre! ¡Ya llegó la familia Pazquez! ¡Abel! ¡O no más que el sabroso Alexis! ¡Para la famosa Lola de la banda de Tlapa Guerrero! ¡Este es Danielito Pérez, amiga Lady Solidera! ¡Oye, saco nuestro trono! ¡Jorquito! ¡Ajá! ¡Llegó la morenita! ¡Hola, tía mí! ¡El Prox de Nueva York está con nosotros, gracias! ¡Inalcanzable es el sabor Spooky! ¡Ese Mr. Changa, Sol, Arche, Espirito, Iván Sánchez! ¡Discomóvino, Alencia! ¡La audición perfecta! ¡Llegó mi ejado Gustavín! ¡Y la familia Romero en casa, gracias! ¡Jorge Rumba! ¡La audición perfecta! ¡Venga con sabor! ¡Sa, sa, 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 ma! ¡Luces blancas, luces de colores! ¡Llegaron tus fieles seguidores! ¡Organización 25! ¡Muy compañero, Gaboni! ¡Ligón, Jalaco! ¡Vámonos! ¡Víctor TV! ¡El Pequeño Richard! ¡Cudad Densa! ¡Ya está con nosotros de regreso La Chiquis! ¡Muy pronto en exhibición de baile aquí mismo, eh! ¡Una rutinita de mínimo, papi! ¡Virgen de Guadalupe, tú que estás reconociendo! ¡Patiza toda mi banda, la banchida, Pitufos de la 22! ¡Ese lo dice mi ejado el pollo Melchor! ¡Esparcima! ¡Ese es mucho hermanito Pikachu! ¡Toda su banda! ¡Sogido, Nueva Rumba! ¡Haga paso! ¡Llegó la banda 13 de Estonia! ¡Toda la familia Bravo! ¡Giovanni y la familia Aka! ¡Sogido, Nueva Rumba! ¡Vámonos! ¡Sur 13! ¡Llegó la quinta avenida! ¡Alberto Sánchez! ¡Vámonos! ¡Jorge! ¡Viva de las tropedas! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Mi famoso Tazmania! ¡Ajá! 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 Bueno, los jóvenes, ¡hasta hay nada más con esta...